Hay un gesto técnico de Mendoza, que no sé si lo has visto, pero es como cuando no, cuando yo siempre me imagino, hay jugados que se pone una persona como con una chaqueta y otra persona mete las manos por la chaqueta y quedan los bracitos cortos, y Mendoza hace una cosa que es casual, y cada vez que lo hace, lo hace así como con el bracito corto. Imagino como si hubiera otra persona atrás, poniendo las manos. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Le hizo los videos. ¿Lo hizo ahora? No, no. ¿Qué ha visto? Con la perilla para arriba. Como si otra persona atrás le hiciera. Sí. Hola a todos, bienvenidos a el quinto, cuarto, cuarto, sexto, sexto. Seis. Ah, pero es que son ocho, estaba pensando que eran seis y que todavía va a faltar. ¿Revelaste el sexto? El sexto. ¿Revelaste el final? No, sí dijimos que desde el principio, ¿verdad? Sí, sí. Bienvenidos a... Pero no son muy piores. Sí. Seis, seis. Al sexto capítulo de La Repisa, mi nombre es Alfredo Rodríguez, estoy aquí con Carlos Anduesa y con Camilo Mendoza, lo digo rápido para que aparezcan los tres aquí. A la misma tiempo. Y estén los tres en pantalla. Y en el capítulo de hoy vamos a comenzar con una deuda que les tenemos. El capítulo pasado, Anduesa no contó su historia. No. La historia de terror. Y es una historia brígida. Brígida. O sea, realmente tu vida no va a ser la misma después de escuchar lo que Anduesa tiene que contar. Anduesa, el momento es tuyo. Sí, mira, la historia es así. . . . . ¡Estás en la repisa! Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con una recomendación de Camilo, que nos trajiste. Yo hoy día traje a raíz de que tú hablaste el otro día de unas películas y dijiste, estas son películas donde no pasan. Mis favoritas. Sí, y yo también traje una película que es de esas joyitas que yo creo que ojalá hay que ver, porque también es una película muy piola, muy poco conocida, pero también es quizás de esas películas donde no pasa nada, pero en verdad yo creo que pasa mucho, que es la gracia de esas películas donde no pasa nada. Es una película de cine extranjero, se llama La visita de la banda, y es una película de israelita, y es de un director que esta fue incluso su ópera prima, se llama Eran Kolirin. De hecho tengo que leerlo porque es un nombre peludo, Eran Kolirin. Y son esas películas donde como no pasa nada, lo leo. Y ahí se me fue la idea. La película que debió ganar el Oscar que hice ahí. Sí, y tiene como ocho pinochets. Los pinochets. Los pinochets. Después de postproducción les va a poner los pinochets para que nos me dan. Sobre Alfredo Rodríguez. Hay unos pinochets gordos, otros flacos, todos muy sedenteros. Sí, para contar un poco qué es lo que me pasa con las películas en general de repente extranjeras y todo, que acá muchas veces, durante muchos años, esas películas fueron consideradas siempre solo por el hecho de ser extranjeras cine-arte. Yo tengo un ruido con la palabra cine-arte, que es que para mí todo el cine es en sí una expresión artística. Entonces, hasta desde lo más grosso, como un avatar, hasta una cosa más muy mínima, incluso mega experimental. Y mal que mal por algo, en las películas existe una dirección artística. Entonces, creo que hay que olvidarse de eso y de repente a hablar de la mente que hay un cine que es más de autor o un cine que es más experimental también como lo que hablaban, lo que he contado. ¿En qué año salió esta película? Esta película es del 2007. La encontré hace poquito. Es una película que me gustó mucho en un minuto. Yo la tenía en un DVD así mega pirateado que me llegó así como por chiripazo. Y un día la puse y dije, ah, aburrido, voy a ver esta película. ¿Qué es esta película? Jamás había escuchado hablar de ella. Y la pongo y me encantó. Fue esos amores a primera vista que ocurren en el cine y que son súper ricos, son como súper valiosos porque cuando ocurre un amor a primera vista en el cine es porque algo de la historia te entró, como que algo de los personajes te dio una calidez, te transmitió una cosa y una experiencia con la que uno quizás podría relacionarse diciendo que es una película de Israel y que se trata de unos israelitas que van a Egipto. Y ahí viene todo el juego que les voy a contar. Como que tú pensarías que es algo nada que ver contigo. Por ahí va. Pero que Alperland descubres que sí. O que Alperland tiene elementos que sí. Es parte de la magia también del cine. Este director no ha descubierto que es pedófilo y nada. No, 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 no. Esto es un director. Hoy día es un capítulo más iluminado. Yo quiero leer una parte de la reseña que dice El titular de los derechos patrimoniales de la película contenida solamente autorizar su uso privado de idioma de espíritu. Esa parte parece ser periodista. Es súper interesante esa parte. Que la gente lo llegaba. Es indignado. Es indignado. Es indignado. Oye, esto como yo lo veo, y es como de esas películas así como media... No, como historias sencillas como Lead Me Sunshine, o como... Sí, sí, mira, antes hablábamos como los gringos lo definieron como en el 2000, le pusieron categoría y título como al dramedy, esta comedia que se mezcla con el drama y que es como facts of life, al final, que son como hechos de la vida, de alguien que pasa la historia, que funcionan bien, pero sí son películas que se cuidan de tener una estética particular, una fotografía que ojalá si es digital se acerca un poco más a lo que es el cine, a lograr como textura, a transmitirte también con todo lo que es cine, que al final es bastante de la imagen secuencial que te construye también un universo y sensaciones, donde los colores se nota que están trabajados, donde hay un cuidado, así como la película es íntima, hay un cuidadito en el detalle. Pregunta spoiler, ¿es como una película linda? ¿O es para un día que uno está de buen ánimo? Yo creo que es para todos los días, es para todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Pero de qué se trata más o menos? Ya, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Mira, yo te voy a decir, es de una visita de una banda, que... Pero sin spoilers. Una banda de músicos que llegó, egipcios, que llegó a Israel, y no muchos lo recuerdan y quizás no fue tan importante. Es justamente eso. Imagínense una banda de carabineros, así como los Pacos que tocan en la Plaza de Armas, que están así, que tocan sus bandas, y de repente se tocan la de Star Wars, qué sé yo. De hecho, es de memoria que compré, esta película, que es una película que podría ser considerada, o cine independiente, también compré Star Wars. A mí me gusta ver de todo, por lo visto. Y eso es rico, es un ejercicio de cine, hay que saber ver de todo, no en grubirse. Y creo que, bueno, lleven una banda de carabineros, en este caso de milicia israelita, que llegan a un pueblito chico en Egipto. Y es un pueblito donde no tenían que llegar, o sea, donde ni siquiera los están esperando, donde como que también la vida... Pero, Cacha, la reseña está al revés. Dice una banda de músicos egipcios que llegó a Israel. De hecho, eso es, eso es. No. Yo me cago con... El revuento. Y yo, Cacha, yo como en la cuestión. Confío tanto en Camilo, que pensé que esto estaba equivocado. No, no. Pensé que hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Tenemos un paso al error. Tenemos un paso al error. Y, no, eso sí, pues me confundí. Me confundía que como al director a Israelita, sí. Entonces, es una banda que llega a un pueblo donde, inevitablemente, van a tener que buscar... Chuta, ¿y ahora qué? Como que, ¿nos podemos devolver? No, no nos podemos devolver. Hay un pequeño toset. Y llegamos como a un salón de eventos. Tenemos que interactuar con la gente para ver qué va a ocurrir. Y son una banda, así como que pensar en la sonora de Tommy Ray, porque al final es como... Hay familiares, hay amigos, hay tradición. Y esa tradición como se relaciona también con el pueblo, como que con el pueblo al que caen. Donde hay mujeres, donde hay hombres, donde... Cómo se va a crear ahí una conexión íntima, al final de que hay que conversar, hay que saber quiénes somos, qué queremos, que estáis como que se va descubriendo. Sin irse en la filosófica, sino que, en el fondo, es en un paso cómo conectáis con gente y con gente que no conectáis. Además, yo quiero rescatar que en esta película, lamentablemente, ahí viene la parte trágica, que se murió la actriz hace poco. ¿Por qué no podía? Es una actriz muy guapa. No importa lo que recomienda Mendoza, siempre tiene un final triste, ¿no? Mucho. Y la Ronit Elkabetz, se llama ella. Y de hecho, no, yo la quería destacar porque como realmente la establecería es turca... ¿Qué no sos de ella? ¿Se murió? Se murió hace poco, pero era una actriz que estaba siendo como bien reconocida a nivel europeo, incluso. Y se murió, así como este año que se han muerto todos, nunca sé. Y... Peter Robinson. Sí, pues. Y la compré, de hecho, como a una semana después de que se murió. Y fue súper, ¿sabes? Se parte como triste y ahora que vuelva a ver la película. Pero sí, pues yo quería destacar que la belleza de las actrices... Porque así como hemos visto en las turcas, en las televisiones que han llegado, que hay mujeres muy transparentes, muy guapas... Y... No sabía. Sí, lo recomiendo. Lo recomiendo. Sí. Uno no se fija en esa cultura de la música porque no estamos tan... Bombardeados. Y más y más estamos bombardeados a través de ella por lo bélico. Como que siempre uno pensaría, va una película israelita, una película con egipcios. De guerra. De guerra. Acá queda la cagada. Y sin embargo, es todo menos eso. Como que se puede instruir en el ambiente y quizás hasta lo podéis sacar bajo subtextos de roces entre los personajes, pero en verdad la película no busca irse para ese lado. La visita de la banda, entonces, la recomendación de Camilo Mendoza para tu requisa. Muy bien. ¿Te entendías algo de lo que dijiste? Bueno, en el capítulo de hoy traigo la siguiente recomendación para las vuestras repisas. Un libro que me gustó cada día. Y es... Smiley. Smile. Sonríe. Smiley. ¿De qué crees que se trata? Si tú lo miras ahí así. ¿De emoticones? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Este es un cómic autobiográfico. Sonríe la vida. ¿Qué tal como dice acá? De un adolescente. El premio Eisner. Y es un cómic autobiográfico. Y está hecho en un registro en el que uno normalmente no lee cómic autobiográfico. Que es como súper a color. ¿Cachai? Como que siempre es como una cosa más como contenida del cómic autobiográfico y tal. ¿Cachai? Y no. Esto está como contado como aventuras. De hecho, yo encuentro que se parece como a Archie. Si bien la línea no se parece a nada, pero como que en la onda. Así como simpáticos amigos en el colegio. Un libro que perfectamente podría no ser autobiográfico. ¿Cachai? Y cuenta un momento importante en la vida de Reina Telgemeier. ¿Telgemeier? Telgemeier. ¡Telgemeier! En que ella estaba como súper traumada porque le iban a poner frenillos. Y se vuelan los dientes. Y se vuelan los dientes de adelante. ¡No! ¿Cachai? Y es todo el proceso de la reconstrucción dental en su boca. En la etapa en que... Esa etapa puber. Antes de la adolescencia. En que ya como de que soy feo, ¿Cachai? Y como todo. Y cuando tú te sentías así como quería ir la escoria. Y que estás como mutando. Eso. Que estáis mutando. Y es como... Todo ese momento como de crecimiento. Y como de aceptarse como uno es. Como el peor de los escenarios posibles. ¿Cachai? Y como que a la galla le gustan niños. Le están empezando a gustar. Compañero. Pero weón. Eso es un mutante. Lo peor que te podría pasar para la autoestima. Sí. Es todo el rollo de la autoestima. ¿Cachai? Le hacían ponerse estos frenillos externos. ¿Cachai? En la época plena como de la aceptación asimismo. De tu identidad más encima de la formación de tu identidad. Yo me sentiría muy identificado porque yo pasé por toda esa etapa. De los frenillos. ¿Cachai? Pero yo usé de esos frenillos así como externos. ¿Ya? La dura. Pero solamente en la noche. Ya. Entonces para dormir. Como que nadie me dijo. Dientes de lata. Dientes de lata. Pero usé frenillos también de... Claro. Como los que salen a la portada. Entonces. Puta. Y todo el dolor de la verdad. Y que un día le decían una cosa. Le ponían unos dientes postizos. Que no calzaban. ¿Cachai? Esos frenillos que se sacan. Que tenían los dientes puestos. ¿Cachai? Entonces que se abrir la boca un poco. Se te sueltan. Vamos a... Voy a contratar de conseguir... Si no le saco fotos a alguien. Claro. Eh... Entonces. Puta. Yo encontré. Bueno. De partida. De una mujer. Que no está hablando de ser mujer. ¿Cachai? Sí. Eh... Y es bacán. Que es algo que yo he destacado. Porque yo recomendé este. En el niño de este mente. Eh... Que... Ella habla. Es heavy como retrata a su papá. Que lo retrata como alguien súper buena onda. Pero que no sirve en nada para ayudarme en esto. ¿Cachai? Así como... Y como que el papá... Y bueno. Me sentí súper representado. Como que el papá para subirle el ánimo. Como que le tira unas tallas. Así. Y ella así como... ¿Cachai? Jajaja. Y va como... De su papá. Esa torpeza. ¿Qué tú haces eso con tu hija? Esa torpeza de la pulina. Jajaja. Esa torpeza. ¿Cachai? Así como que yo... En verdad estoy pasando por algo terrible. Y me la doba a la ligera. ¿Cachai? Ehh... Intensamente eso. Como de la contención. fallida igual, con esa sensibilidad machocada que tengo cuando volvemos. Entonces, es bacán también en que como que el partner de la historia no es su mejor amiga, es su mamá. ¿Cachai? Siendo que tiene amigas, ¿cachai? Y como que es una historia sobre ella y sus amigos. Pero en verdad como ese lugar al que vuelve ella todo el rato como... La confidente. Sí, es la mamá, ¿cachai? Es bacán, es un cómic que yo considerándome así como si soy fanático de los cómics y la verdad no había visto en mi puta vida, ¿cachai? Y que fui a una librería en Estados Unidos y vi el logo de Leisner, ¿cachai? Y dije, no, una mujer casi que no es Leisner, ¿cachai? Como que me enganché por ahí. Porque yo, es como, si yo veo esto digo, ah, esto es una historia, claro, ¿cachai? Una cosa que no le ponen mucha cabeza a la hora de hacerlo. Es bacán, es súper bacán. Y es súper distinto, y es como, puta, que lo vea a mi hijo de 10 años, realmente, o que no sean hueones pegándose. Sí, ¿cachai? Sí, sí, sí. Una mujer con contenido y sobre todo también. Yo creo que identifica mucho más. Sí. Y está en inglés, ¿cierto? Sí, porque tú lo compraste en Estados Unidos. Son de esas cosas que no sé si está en español, debería buscar. Claro. Hay que ver igual. Yo creo que es difícil igual, son como suelos que te pasan. Búscalo. Búscalo y dejad el link acá abajo. Es que, ¿sabéis qué? No es tan indie, porque es de Scholastic, que es una editorial gigante, pero que no publica solo cómics. ¿Cachai? Entonces al final es como de una editorial grande, publicando cómics, pero en un registro tan distinto, que como que uno lo interpreta indie. Por supuesto. ¿Cachai? Claro. Pero en el fondo tiene un espíritu mucho más mainstream que un cómic de superhéroes. Claro. Mainstream, entendiendo, no como entre los fanáticos de los superhéroes, sino que como entre toda la gente que habita este mundo. ¿Cachai? Hay muchas escenas de dentista y que me traen muchos malos recuerdos. Tienen ser creepy igual. Es bacán. Bueno, y lo otro es que a pesar de ser que está como ambientado hace, no sé, tendrá hace 25 años por lo menos. Con Dolores Fantasma. Se siente súper actual. O sea, como que tú lo veis y tú nos decís, ah, esto está ambientado en los 80. No, como que tiene un espíritu de ser para los cabros de hoy. Perfecto. Qué buena. Smile. Smile. Me quedé con la gana en la radio de poder mostrarlo. Entonces vamos a estar aquí en la repisa que tiene vídeo. Mi recomendación para su repisa. Smile de Reina Telquimel. Sonreamos. ¿Qué nos traes, amigo Carlos, esta vez para la repisa? Yo quiero intentar algo ideal. Quiero no ver y quiero sacarlo. No, no, no me va a dar resultado. ¿Es este? ¿Es este? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es mi repisa. ¿En esa? ¿En esa repisa? En esta repisa. Es mi repisa. No. Tengo este libro que se llama No sé lo que cuento, pero sé cómo lo cuento. Y es de Pablo Balzo. Es un chileno. ¿Por qué me gusta este libro? ¿Por qué me lo compré? En realidad este libro no me lo compré. Me lo robé. Me lo robé. No, este libro me lo regalaron. En un momento, cuando estaba colaborando en el diario El Mercurio, después de mi práctica, hice la práctica en la sección de cultura de El Mercurio, y le llegó este libro a la periodista Daniela Silva. Y la Daniela se encargaba de... ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Quién es ahora? Y ella se encargaba de cubrir las artes visuales. Se le llegó este libro. Y yo en ese momento era... Era 2012, finales de 2012. Y en ese momento como que había... Estaba como empezando recién a cachar lo que era la ilustración, y se estaba dando todo el boom de la ilustración y del cómic acá en Chile, que empezó más o menos como en 2011, un año antes de eso. Y Daniela me recomendó este libro, me dijo, oye, velo, a ver si te tienes que hacer una nota, escribir algo para el diario. Y yo lo vi, y quedé impresionadísimo, porque es un libro... Es un libro que trae ilustraciones, pero que las ilustraciones son mini esculturas, y además esas mini esculturas están fotografiadas. Y como que acá decían que eran ilustraciones. Entonces como que yo realmente pensaba, y en ese momento, Daniela ha asociado que la ilustración era solamente dibujo. Y como que esto empíricamente me amplió la definición de ilustración que tenía en mi mente en ese momento. Y por eso para mí es importante este libro. Y es de Pablo Balso, es un artista local. Él es diseñador gráfico e ilustrador. Y está increíble. ¿Ustedes lo han visto? Yo lo conozco, sí. Aparte que también lo entrevistamos para mesa gráfica en un momento. Sí. Vamos a ponerlo en la i. Sí, hay que ponerlo en la i. Y sí, Pablo Balso, yo también tuve mis dudas dentro de la primera vez que oí ese libro. Y dije, oh, puta, está hablando como que te expande un poco, quizás, de ese espectro que uno tiene asignado a un papel, incluso como a las dimensiones, a un nivel dimensional. Como que ahí sí. Tiene una... Como base de fotografía tienen hasta profundidad de campo. Trabaja cosas. Tienen un fondo, el personaje está separado del fondo. Es espacial. Claro, tiene color de espacio. Tiene ese rollo medio minimalista también. Como que la figura es lo realmente importante. Más la cita, de cómo se comunica con la cita. Sí, porque en el fondo es una fotografía acompañada de una cita. Sí, claro. O sea, como que la fotografía y la escultura o lo que él construye a partir de elementos muy comunes como cartas, como frutas, etcétera, ilustran la cita que tiene al lado o el refrán o la frase que tiene y es como de una originalidad exquisita. ¿Cachai? Es muy creativo. Esto cuando uno lo repasa y después veí el nombre, claro, no sé lo que cuento porque te estoy contando citas, estoy ilustrando citas, pero creo que sé cómo te lo cuento. Sí, sí. Acá está. Creo que voy a contar estas citas con un dibujo, o sea, con una figura. Sí, porque además él toma una decisión en el título, ¿cachai? Y el título relaciona la cita con la fotografía. Entonces, porque tú, acá la cita es más triste que la muerte es la manera de morir, pero él le pone de título anorexia, ¿cachai? Y eso al tiro lo hace específica la cita, ¿cachai? Le da el carácter. Y usa esos palos de fósforo para ilustrarlo. Lo otro que le voy a mostrar, es que quiero mostrarlo acá porque ayer no está muy lejos la cámara, pero para que lo vean ahí y además es una ilustración que no se ve tan claro de teléfono. Sí. Y la otra que quería mostrar es esta, que me gustó demasiado la cita, que me parece el rey de Epic, el rey de espadas, y dice Fobia social. Ese es el título. Y la cita es Se ahoga más gente en los vasos que en los ruidos. Ah, ¿ves este? Está bueno. No, está bueno. Y quedás que fué. Sí. ¡Jajajaja! Yo creo que está muy fuerte. A mí me gusta mucho el trabajo de Pablo Balzo. Tiene un segundo libro, que es la continuación de este libro. ¿Y ahí sabéis cómo lo cuenta o no? ¿O no lo que cuenta? No, de hecho como que se llama... Todavía no sé lo que cuento. Es la sequela directa. ¿Cuántos libros vamos a necesitar? Para que sepa Pablo Balzo. No, pero me encuentro que no es muy conocido, ¿cachai? su trabajo. Y... Entonces como que... Eso por eso quería recomendarlo también. Para que ustedes vean. Entren a su página web. Creo que... No sé lo que cuento.com. O Pablo Balzo. O Pablo Balzo. O Pablo Balzo. Entonces tiene que crear una imagen que ilustre algo con un iPad. Muy bien. ¿Escuchai? Algo así. ¿Quién editó este libro? Que yo creo que también es interesante plantearlo. Plantearlo. Lo que hizo Pablo Balzo fue ir a Blog Galería. Porque son amigos con Claudia Villera y los socios de Blog Galería. Y les dijo, chiquillos tengo este libro. Me gustaría publicarlo. Y... Sería bueno que en una de esas Blog Galería lo publique. Y fue una coedición de Blog Galería con una universidad. Con la... Con la universidad donde él trabajaba. Creo que era la INACA. ¿En ese entonces? INACA. Sí, sí. Así que eso. Eso. No sé lo que cuento, pero sé cómo lo cuento. Para... Tu revisa. Una recomendación de... Carlos Andresa. Yes. Carlos Andresa. ¿Tu recomendación favorita del día de hoy? Eh... La tuya. ¿La mía? Sí. Nunca elije la mía sin... La uva. Me gusta comer uva. No es... No, es que metes con mucho. Sí, a mí me metes con mucho. Yo me metes con mucho. Yo creo que hoy día es barro. O sea, se empieza a aclarar ya. ¿Quién es el comentador? ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué? Para ser honesto, de verdad, Mendoza no es... No es personal, pero no me discó para nada. No, pero ¿sabés qué? Yo tengo que decir algo de estas películas. Este es el típico tipo de película que no le tinca a nadie. Claro. Pero que cuando uno accede, y cuando a uno le cuesta acceder... Es difícil. Y digo, ya, veamos tu cagada de película. Ya, pon tu obra libre. Y uno está preparado para pasarlo a aburrirse de obra. Claro. Y después le cuesta. Yo creo que es ese tipo de película. No, yo quería destacar que hoy día los tres hablamos como de obras. Porque Caño incluso lo mencionó. Que hablamos de obras. Hablamos de obras. Y hablamos muy bien. Hablamos con la Lex, todo muy bien. No, pero hablamos de obras que son relativamente desconocidas. Que son normalmente hasta que pasan piola en un librero, que pasan piola en una revisa. Que no van a acceder, quizás porque no son tan llamativas de varias formas. Y que sin embargo tienen como una calidad. Yo creo que es súper rico que hoy día tocamos como... Que también en esa diversidad o incluso en esa pasividad que quizás ocurre en una película como esta. También es un campo entretenido. No tiene por qué ser una lata. Y hasta no tiene por qué ser latero. Como que cuando... Hay que perder ese miedo a ir hacia siempre lo conocido. No, no solo lo conocido. A lo vistoso. ¿Cachai? Porque esta cuestión no es vistosa. Y tenis que confiar en alguien que te la recomienda. Claro, claro. ¿Cachai? Porque... Mira, mira en la cara. Claro. O te salta como... Oye, qué engropillo. Ocho Pinochet. Falta de uno. No, ahí no la ve. No, ahí no la ve. No, ahí no la ve. No, entonces es como... No... Uno la ve y es como... No, pero yo creo que... Pero es un prejuicio. Veamos. Es un prejuicio. Obligamos a verla esta semana. Veamos. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ok. Ya, ya, ya. Viste, multiplicidad de miradas de dimensiones como para Luanzo, viste. Y, claro. Y como... Paseo en el parque. Y como... Y como... Y como smile que podemos ver más allá de una historia de una niña con fernillos sino que lo que está viviendo la niña con fernillos. Sí, pues sí, sí, sí. Buena. Me gustó. Sí. Yo creo que la mejor recomendación es leer. No, eso lo sabremos la próxima semana. No ha pasado ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. Nadie ha puesto... Porque son los únicos dos que están abiertos. Quizás en los otros se llegan. Nadie nos ha recomendado ni una weá. Todos nos han dicho que somos geniales, weá. Que somos esta weá increíble, que les cambiamos la vida. Pero... Obvio que la gente tiene sus recomendaciones. No estamos pidiendo ni siquiera que sea algo que nadie conoce. ¿Cachai? Sino que... ¿Cuál es tu obra favorita? Eso pongan en los comentarios. Eso. Da lo mismo, aunque la hayamos dicho, no la hayamos dicho. Puede ser película, un libro, un cómic. ¿Cuál es tu obra favorita o tus obras favoritas? Esa que te preguntan y uno al tiro... Tu infaltable. Tu sagrada. Tu vaca sagrada. Tu vaca sagrada. ¿Cuál es la tuya? Una. ¿Así rápido? Sí. Más rápido. Sofía. Mi vaca sagrada. El lagrito del fauno. ¿El lagrito del fauno? El aro. ¿El aro? Little Miss Sunshine. De la otra vez dijimos cine. De la otra vez dijimos cine. Sí, de verdad. ¿Qué dijimos? Qué fracaso. Qué fracaso. Qué fracaso. Hay que hacer cine. Y el Profesor Maldito. Veanlo a todos. Me voy a poner el link abajo. Ponlo. Profesor Maldito. Gran superproducción. Sí. Uno. Dos. Tres. 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 ¿Qué sabíamos de los egipcios? Las pirámides y el... Cachai como... Ese tipo de cosas entonces... La segunda, no la cachai, igual era? No, quería ser como... No, no, no. Eso, eso, eso. No, no, no. No, no. ¡Yeah!